Desde Alemania llega algo bueno para tu vehículo. Lubricantes y aditivos Likimoli. Está formulado por experimentados ingenieros automotrices con altos estándares en todo tipo de autos. Likimoli es considerado como proveedor premium para motores, combustibles y embellecimiento automotriz. Vea cómo actúa en los componentes vitales, alargando la vida de tu auto. Likimoli en los diferentes puestos de aceites y lubricantes del país. Distribuye multi autos.